La vicaría, Mariano Fortuny. La vicaría es la obra maestra de uno de los artistas más importantes y valorados del siglo XIX en España, Mariano Fortuny. Este pintor nació en Tarragona en el año 1838. Nieto de un escultor de figuras de cera, ingresaría con 14 años en una escuela de bellas artes. En 1857, con su obra Los Almogábares, quemando las naves en la plaza de Nápoles, lograría que la Diputación de Barcelona le concediese una plaza de pensionado en Roma. Unos años después, la Diputación le envió a Marruecos para que ilustrase las gestas del ejército español. Fruto de este encargo es su obra La batalla de Tetuane. Se trasladaría después a París, donde se dedicó a la realización de telas de pequeño formato, con las que llegaría a obtener un gran éxito en Europa. Años después, se instalaría en Madrid, donde entró en contacto con los hermanos Madrazo, también pintores. Allí realizó estudios sobre el greco, Velázquez, Rivera y Goya, en el Museo del Prado. Contrajo matrimonio con Cecilia Madrazo. Con motivo de esa boda, pintó la vicaría, que fue adquirido por 70.000 francos, lo que era una gran suma por aquel entonces. En 1870 se trasladaría a Granada, donde pintaría La matanza de los abencerrajes, músicos árabes o la lectura en el jardín. Mariano Fortuny fallecía en Roma en el año 1874. El cuadro La vicaría es un óleo sobre lienzo. La obra fue pintada con motivo de su boda con Cecilia de Madrazo, hija del famoso retratista de la época, Federico de Madrazo. En el cuadro, del que hizo un primer boceto preparatorio sobre una pequeña tabla de madera, representa una escena nucial de su propia boda, que tuvo lugar en Madrid en noviembre de 1867. Esta obra reúne, como ninguna otra, las cualidades de Mariano Fortuny como pintor. Por un lado, el dominio absoluto de la técnica del dibujo, demostrando cada detalle de una forma magnífica, por pequeño que estos fueran. Y por otro, un gran virtuosismo en la utilización del color y la variedad de tonalidades, así como en los efectos. Respecto a la disposición de los personajes de la obra, los encontramos en pequeños grupos separados, lo que contribuye a dar una sensación de que la sala donde se encuentran es en realidad mucho más grande de lo que aparenta. En esta obra se aprecia la fascinación que le produjo a lo largo de su trayectoria la pintura de Francisco de Goya, como él mismo reconoció en más de una ocasión. Sabemos que Fortuny utilizó a su propia esposa como modelo para representar a tres mujeres, la que habla a la novia, la de cabello rubio y la que se gira, dando la espalda al espectador. También utilizó a sus cuñados, Raimundo de Madrazo e Isabel, para representar a otras figuras del cuadro, algo que hacía con frecuencia. Cabe destacar también la calidad pictórica de la reja, la luz que cuelga del techo, la biblioteca y el brasero. Por lo que se refiere a los personajes destaca el grupo central de los novios que aparecen acompañados de amigos y familiares y vestidos conforme a la moda del siglo XIX. Con esta obra, Fortuny realiza además un retrato realista y costumbrista de su época en la que no faltan el clérigo, el torero, las majas y majos o el militar, figuras propias de la sociedad del momento. En la actualidad podemos ver este maravilloso lienzo en el Museo Nacional de Arte de Cataluña.